Hola amigos de Youtube hoy os vuelvo a traer información sobre The Animal Batista. Parece ser que las informaciones sobre el retorno de Batista ya no son tan claras. La compañía que vende las entradas para el show ha dejado de anunciar a The Animal para el evento no televisado del domingo 16 de febrero de 2014. Una imagen del 6 veces campeón del mundo también ha sido eliminada. En la noche del viernes, la empresa reveló prematuramente en este mensaje que Batista iba a volver a la WWE para el show en cuestión. El camino a Wrestlemania hace una parada en el Thomas & Mack Center de Las Vegas el domingo, día 16 de febrero. No te pierdas a tus superestrellas de la WWE favoritas, como CM Punk, The Hiel, Big Show, Kame, Las Divas y mucho más. Además, el retorno de The Animal Batista, en directo. Algunas fuentes dentro de la compañía han confirmado a PW Insider.com que, efectivamente, Batista va a volver, pero se había planeado reservarlo como una sorpresa. Este no ha sido el único anuncio que se ha hecho, ya que Gerani Emac Peek, vicepresidente de operaciones digitales de los Phoenix Suns, tuiteó hoy viernes que Batista aparecería en otro evento no televisado que se celebraría el sábado 15 de febrero en el WS Airways Center de Phoenix. El mensaje se borró rápidamente. Batista había estado pensando en volver a WWE desde la primavera pasada, pero sus compromisos en el cine no le dejaban comprometerse hasta ahora. The Animal dejó la compañía en 2010 debido a su descontento con el producto para todos los públicos. Nada más, me despido suscribiros si no lo estáis y si os gusta el canal, un saludo, adiós.